El infame Hank Palmer, el hastiado abogado sin ningún respeto por la ley. Uy, te he mojado. ¿Cómo te sientes al saber que todo al que representas es culpable? Bien. Los inocentes no pueden pagarme. ¿Algo que quieran añadir los letrados? Mi madre ha fallecido esta mañana. ¿Es la primera vez que tu madre fallece o es un recurso que utilizas cuando vas a perder un caso? La primera. ¿Y el abuelo Palmer también ha muerto? No, el abuelo ha muerto para mí. Es una forma de hablar. Parece complicado. Debería acompañarte. Créeme, a nadie se le ha perdido nada en Carlin Milindiala. Joder, vamos allá. No nos podemos ni ver. Henry, señoría. Hank, gracias por venir. Tu madre estaría muy contenta. Hank Palmer. Hank, el sheriff Wade es sobre tu padre. ¿El mayor batacazo de tu carrera y lo atropellas casualmente? La científica ha encontrado restos de sangre en el coche de tu padre. He presidido esa sala 42 años. Ha sido un accidente y punto. Estableceremos una defensa sólida. No hables en plural. Si no me cayeras tan mal. No puedo quedarme. Eres abogado y es tu padre. Si te vas ahora, te arrepentirás. Es usted un fraude, señor Palmer. Haré que condenen a su cliente por asesinato en primer grado y usted estará aquí para verlo. A mi padre se le puede tachar de muchas cosas, pero no es un asesino. Tengo recuerdos contigo, pero luego desaparecen. ¿Por qué? ¿He sido duro contigo? Sí. Hice lo que creía que era lo mejor. Mi experiencia, Hank, es que a veces hay que perdonar para que te perdonen. Tú y yo hemos acabado. No ves nada.